Música Muy buenas a todos, desde HamlovisGamerDorado nos encontramos en un nuevo vídeo del No Man's Sky Bueno, hemos encontrado una anomalía espacial después de encontrar un atlas que lo grabé pero no sé por qué desapareció el archivo Y bueno, estamos aquí con Marcos que también está con el No Man's Sky Y nada, vamos a ver qué es esto, qué anomalía espacial es esta A ver qué hay, a ver por dónde se entra también, por aquí no parece o sí No, no tiene pinta que es, escánero steel subespacial, vale, me van a atacar, me están atacando Oh, entrado, entrado, vale, perfecto Vamos a ver qué es esto Tengo que cargar la pistola, por cierto, porque no tengo, la tengo descargada Así que vamos a hacerlo ahora Eh, es esto de aquí Vale, vamos a, carbono Vitamio, vale Y también esta, vamos a cargarlo Vale Así que nada, vamos a ver qué hay aquí Vamos a secar el arma Aunque no, no puedo, vale, pues nada Oh, ¿y esto? ¿Y este notas? ¿O esta notas? A ver qué nos dice Una forma lingüística rara Placer, nada, corvax, divergente Si es una diferencia ofrecida, rotar núcleo galáctico Cantar nuevos holandas para recibir su ayuda Recursos para el viaje, si no Reanudar el camino, vale Según me acerco al servicio electrónico Cobra vida desde su máscara oscura Emergen los rayos, vale Sí, hay un sonido, no sé qué, vale Habla mi lengua Me ofrece una lección ¿Puedo decirme usar los agujeros negros para ampliar un viaje al centro de la galaxia? Eh Vale, iluminar mi camino hasta un interfaz del atlas Para que pueda seguirlo o ayudarme con mi propia exploración Vamos a intentar Encontrar un atajo A ver que hay, en plan a ver para poder Utilizarlo Y a ver que nos cuenta Vale, no se que esta haciendo Ya esta? o no? Yo creo que si, vamos a hablar con este señor Vamos a ver que nos dice Vale, a ver Vale, esto es un cliente Vale Transmitir datos especiales De especies, perdón Vale, no me dice nada Y esta que pasa? En plan, ya esta Pues nada, vamos a coger la nave Ya que ya nos han enseñado en teoría Ya tenemos El conocimiento de los agujeros negros Uy, esto que es? Uy, una pistola nueva Vamos a ver que, como es Vale, esta tiene 9 espacios Vamos a ver la mía cuantas tiene Vale, el mío tiene 10 espacios Así que nada, no me interesa Y vamos a ver Que pasa? No puedo entrar, no? A ver que hay aquí Vale, pues doy por el hecho Que ya me lo ha dado Y esto se puede abrir No Pues nada, vamos a la nave A ver si encontramos ese agujero negro Hay que tener cuidado Porque nos ha salido antes Que había naves hostiles Por aquí Tengo que mejorar mi nave O sea, eso es una cosa Que tengo que hacer sí o sí Porque mi nave ahora mismo Básica O sea, no la he mejorado Absolutamente nada Me parece O a lo mejor No sé si se la he mejorado Vamos a mirarlo No El hipertubo solo Bueno, el rayo de fase Que no sé ni cómo se usa Vale Es para extracción Se advierte el usuario Que se requieren Vale Pulsar X para activar Pero yo la uso Vamos a ver Donde está el agujero negro Vale Aquí está la estación espacial Vale A lo mejor Tengo que Abrir el mapa este Vamos a mirar A ver si hay algo Por aquí Anomalidad detectada Debe ser Míralo Ahí está Pues vamos para allá A ver si podemos Tendría que hacer Doble salto Porque no me Creo que no puedo hacer dos Exacto Tengo que hacer doble salto Pues nada Vamos a hacer el salto Pero antes de eso Vamos a investigar un poco Esta Esta galaxia Vale No sé por qué se ha puesto Allá a hacer No sé Vale Vamos a mirar Hay que coger recursos Que tengo muy pocos recursos Todavía Ahora mismo vamos Porque Me he gastado mucho Sin reparar Bueno Los rayos Y todas estas cosas Vamos a coger Tamio Que lo voy a necesitar Bastante además Me gustaría coger carbono Pero tengo que aterrizar En el planeta Y no me apetece Vale Voy a coger todo el Tamio Que podamos Que va a ser importante Que eso Se utiliza para casi todo Básicamente Vamos a coger esta piedra Que está aquí muy cerca Vamos a esta piedra Este asteroide Vale Esto vale Es otra cosa Esto no es Tamio A ver qué me da Vamos a ver qué me da Vale Es Tamio Es que normalmente Las que son así de gordas Suelen darte otra cosa Que no es Tamio Pero bueno Si me da Mira Iridio Iridio Vale 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 Pues nada Ya hemos cogido mucho iridio Vamos a seguir cogiendo Tamio Que es lo más importante Para mí Ahora mismo Vale Y también tengo que ver Cuántos Saltos tengo De lo del hipertubo Porque necesito hacer dos Para coger el agujero negro Vale Tengo el inventario completo Vamos a ver Vale Tengo para Tres me parece O para cuatro Pues nada Vamos a salir directamente Al agujero negro Y nada Cuando llegue allí Vamos a hacer un pequeño corte Porque sabéis que Tarda mucho en hacer Los saltos estos Vale No es para el otro lado Creo A ver En teoría es para el otro lado ¿No? Interfaz del atlas Agujero negro Sí Vale ¿Por qué no me deja Ir al otro lado? Ahí vamos Vale Vamos a iniciar Y nada chicos Que os lo he dicho Cuando llegue Lo veis Vale Parece que nos han Nos hemos metido En una batalla Directamente En el primer ¿Qué pasa? Hemos metido Nos hemos metido En una batalla En el primer En el sistema solar Que hemos encontrado Así que estamos intentando Huir de la batalla Porque nuestra nave Es una mierda Y no queremos Meternos en batallas Ahora mismo Voy a ir allí A ver ¿Qué pasa con la señal De socorro? Esta Vale Están atacando A esta A esta nave O lo que sea A esta estación espacial Parece ser ¿No? Vale Me están atacando Me están atacando Me estoy metiendo En En una batalla Me parece Y no tengo Ninguna posibilidad De ganar Porque mi nave A día de hoy Es una puta mierda Para Batallas ¿Vale? Así que tenemos Un problema Bien gordo Voy a ver Que hay aquí Vamos a intentar Meternos dentro De la nave esta Vale No me puedo Meter aquí Me están disparando Creo O no sé Si es amigo O no Vale No puedo utilizar El El motor De pulso Porque me está Estoy en medio De una batalla Y creo que sí Que me están Disparando A mí Vale Estos son los Cañones Del enemigo Puede ser Los de ahí abajo Vamos a intentar Salir de la batalla Ya Porque no quiero Meterme en medio De una batalla Pero lo dicho Es que no me deja No me deja Saltar Vamos a intentar A ver si saliamos Un poco A los que nos siguen En plan Yo que sé Metiéndonos por aquí Haciendo cualquier tontería Sigue sin dejarme Saltar Al espacio Ahora Vale 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 Pues ya está En teoría Ya hemos escapado Aunque Vamos a saltar Ya al agujero negro Porque no quiero No quiero que me vuelva A atacar Otra vez Esta gente Así que nada Nos vamos al agujero negro Chicos Y ahora nos vemos Bueno chicos Pues ya estamos aquí Con el agujero negro Vamos a meternos Por ahí No sé si hay algo aquí La verdad Si hay algo Vale Antes de meternos El agujero negro Voy a A vender cosas Y comprar cosas Que necesito Vale Que me faltan Muchísimos recursos Tengo muchas cosas Que no quiero Para absolutamente nada Vamos a hacer esto Aunque lleguemos ya Ahí estamos Vale Se entra por el otro lado Bien Sé que estoy Pasando muchísimo De algunos planetas Pero tengo muchísima curiosidad Por ver Lo del agujero negro A ver Donde narices Me lleva Y a ver si No sé A ver que Como funciona Y todo Tengo mucha curiosidad Así que nada Vamos a comprar Cositas por aquí Y a vender cosas Esas que no necesito Esas que no necesito Como ya digo Ay Madre mía La verdad es que Quiero cambiarme la nave Porque es que esta nave Es malísima Tiene muy pocos espacios Me encontré una que tenía Como el doble de espacios Que la mía Pero valía un millón Algo así de unidades Y no tenía No tenía Vamos Ni la mitad de dinero Es para el otro lado Me parece Y Lo he dicho Me quiero cambiar de nave Pero para eso hay que ahorrar un montón Cualquier nave te cuesta Pues Mínimo 100.000 200.000 O más Así que vamos a hablar con este hombre A ver que nos dice Uy este pío Tiene cara de mala leche A ver que nos dice Aliado Intruso nos ha dicho Vale A ver Pues yo no le quiero dar unidad Le voy a amenazar Vale Oh Potenciador de jetpack De puta madre Pero así Así Que necesito A ver Hoja de carito Que se lo puedo construir ya Mierda Y necesito zinc Por lo visto ¿No? Zinc Vale Vamos a comprar zinc Que habrá aquí zinc Seguramente ¿Dónde está? Es que es como súper enano El personaje que utilizamos ¿Eh? A ver Vamos a buscar el zinc Vamos a vender Primer objetos Que tengo muchos Vale A ver Vamos a vender esto Que no sé Para qué sirve El inventario de la nave A ver que tenemos Bola de gravitonio Bola de gravitonio No sé ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cómo una partícula Si estaba en terror Valioso Vamos a ver A venderlo El iridio No, el iridio no El ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Módulo de neutrinos Y ya está Vamos a comprar Eh A ver si tienen También Porque a lo mejor Vale, si tiene Vamos a comprar Todo Aunque creo que no me va a llegar Vamos a ver si me ha llegado Esperemos que sí No Sí, me ha llegado Perfecto Pues nada Ya tengo una mejora del jetpack Que lo que hace es Mejora del jetpack Con unas ráfagas de propulsor Y extendidas Lo que permite al usar Al usuario encender A lugares Acceder A ascender Joder Madre, ya no sé hablar Ni leer A lugares más altos Vale También tengo una mejora Para correr más Así que bien Vamos a recargar esto Vamos a ver si podemos Recargar esto Necesitamos comprar plutonio Que también voy a comprarlo Vamos a comprar plutonio también Y nos vamos ya Al agujero negro Vale, pues ya está Vale Eh Construir potenciador Y es para que sí me recoge Vale, pero si ya Ya tengo el potenciador No sé por qué me lo pone otra vez Porque ya lo tengo Pero bueno Eh, ya está todo comprado He comprado muy poquito Solo porque no tenía Mucho plutonio La verdad Mira, esas naves Son las que yo quiero Las grandes Para tener más Más sitios En el inventario Pero bueno Nos vamos al Al agujero negro A ver que he cumplido Algo de comprar O de andar Seguramente No me deja entrar a nadie Mientras tanto Vale, visita Alienígenas conocidos Seis Son muy poquitos Muy poquitos Porque ya os digo Eh, no No sé Tenía muchas ganas De entrar al agujero negro Así que vamos para allá Pero de cabeza A ver ¿Dónde está el agujero negro? Está para Allá Me parece Monolito alienígena detectado ¿En serio? ¿Dónde? Dime que no son un planeta Vale Bueno chicos Vamos a ir a por el monolito Que son muy importantes En este juego Los monolitos Son fundamentales Para poder seguir Aprendiendo la lengua De 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 los vaikir O como se llame No me acuerdo ahora mismo Como se llaman Así que necesitamos Este monolito Si o si Y nada Vamos a cogerlo ya Vamos a esperar un poquito Vamos a ver si subimos Un poco para arriba Vale, ya está No quiero subir más Vamos a coger Altura Para llegar antes Vale, me he pasado Me he pasado Pero bueno No pasa nada Ya estamos aquí al lado Ahí estamos Ya estamos entrando A la atmósfera Vamos a caer en picado Para bajar Para saltar Para pasar la atmósfera Lo antes posible Y ahí estamos En 28 segundos Llegamos Así que nada Vale Pues ya hemos llegado Al monolito Mira Tenemos suerte De que Centineles amenazantes Vale Vamos a Vale Mierda En serio Tío En serio Joder Y tan amenazantes Como que no he hecho nada Ya me están disparando ¿Sabes? Vale Vaya golpe me acabo de dar Vamos a hacerlo rápido Porque van a venir Vale Deshacerse Arma Vale Esa va a ser importante Yo creo Unidades Esa puede que también sea importante Oh tío No Déjame en paz Está ahí detrás Me parece A ver si se Se pira Tío Y me deja en paz Vale Creo que se está yendo Vale Se está yendo Vamos a darnos prisa Antes de que venga Otra vez Y nada Ya hemos conseguido Otro monolito A ver que nos da Este Vale A ver Vamos a leerlo Hay tres grandes Columnas de palabras En la estructura Antigua Cada una escrita Joder Ya viene Tío En serio Tío Dejadme en paz De verdad Son muy pesados Los centinelas Eh Pero muy pesados Tío Me voy a ir Me voy a ir ¿Dónde está mi nave Tío? Me voy a ir Y voy a volver Más tarde Ha venido otro centinela Mira Le viene otra vez A por mí Tío Tío De verdad Son muy pesados Los centinelas En este juego Pero muy pesados A ver si me Escondiéndome un poco A lo mejor Joder Tío De verdad Iros a cascarla Tío Son muy pesados De verdad Pero muchísimo Tío Joder A ver si vienen aquí Me ha tocado aquí Y me atacan Vale Parece que no me ataca Ya nadie más Solo falta que lo diga Para que la vengan Ya verás Me voy a intentar dar prisa No Ha aparecido uno Vale Tío Déjame en paz De verdad Tío Vale Tenemos inventario Vamos a ver Hay tres grandes columnas De palabras En la estructura antigua Cada una escrita Con alfabeto distinto Las palabras De la primera columna Parecen runas salvajes Rascadas En la arena La segunda Con nuestra Precisa Secuencias De puntos Mientras que la última Tiene anchas Y gradas Que aparecen Gradas a mano Por la de la piedra Venga Vamos a por la última Oh Palabras nuevas Posiblemente A ver Que pasa Has aprendido La palabra Inaceptable Vale Perfecto Tu estatus Aumentado Con Viking Vale La palabra Testigo También Me encanta Muy bien Y he conseguido Esa cosa Que no la quiero Para nada Por ahora Y nada Ahora si que si Nos vamos a ir a Al A ver Que es eso Uy A ver Es que Madre mía Este planeta Tiene muchas cosas Eh Vamos a investigar Y ahora Hago un pequeño Corte Para que nos Tengáis que Ver esto Vale Hay que irse corriendo Porque nos han Han venido Los Ostras Los estos Tú Vienen los centinelas Y encima Vienen un montón Nivel 3 De repente No se por qué Osea No se que ha pasado Hay que irse corriendo Ya Porque me van a matar Vámonos 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 Y nos vamos ya Al Al maldito Agujero negro Ya si que si Ya me dio igual Lo que vea Que no vamos a Hacer otra cosa Vamos a salir De la De este planeta Escanero Estil Subespacial Detectado Joder Madre mía No voy a llegar nunca Al agujero negro ¿Dónde está El agujero negro? ¿Dónde está El agujero negro Tío? Me encanta ¿Eh? No lo ve ¿Ha podido Desaparecer? ¿En serio? No puede ser No puede ser ¿Dónde está El agujero negro? O sea En teoría Tendría que estar aquí A ver A lo mejor Está detrás De ese planeta Vamos a mirar Detrás del planeta Vamos para allá Porque me parece Que posiblemente Esté detrás Del planeta ese Aunque tampoco Estoy seguro Pero vamos No sé Me parece Todo muy raro Que no No sé No parece Que esté aquí Detrás tampoco ¿Dónde narices Está el agujero negro Tío? No sé ¿Nadie se ha aparecido? ¿Qué pasa aquí? Y en el escáner Ah está allí Está allí Está allí Está allí Es eso Tiene pinta De ser eso Vamos Sí, sí, sí Es eso Vale, vale, vale Vale, vale Tío se ha hecho Súper pequeñito De repente Eso es En fin Vamos a ir al agujero negro Ya por fin Había muchísimas ganas Igual que Igual que yo También tenía Muchísimas ganas Y a ver ¿Qué nos depara Este agujero negro? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué hay dentro Del agujero negro? Me voy a chocar Uf Vale, espero que no haya Más piedras Porque no quiero chocarme Vale, las esquivo Las esquivo Y aquí vamos Al agujero negro Ya estamos metiéndonos Madre mía Qué ganas tenía Vale Nos estamos metiendo ya Vale, vale Ahí estamos Dentro del agujero negro A ver ¿Dónde? ¿Qué nos depara esto? A ver si Yo qué sé O sea Muchas ganas De ver qué pasa Con el agujero negro A ver qué salto Pegamos también Más o menos me acuerdo De la distancia A la que estábamos Del centro del universo 17, 49 No sé qué Algo así Y a ver Qué nos depara Esto va a ser igual Que el salto Del hiperpulso Que va a tardar Como 30 segundos O por ahí Porque esto Aunque diga Los de Hello Games Que no hay pantallas De carga del juego Esto es una pantalla De carga, vale Entonces nada A ver qué nos depara esto Vale Parece que ya hemos llegado Hemos descubierto Vale Estamos Porque es un planeta morado Porque es una galaxia morada Mejor dicho Ostras Todo lo que he recorrido Chaval Vamos a mirar Dónde estamos Uh Hemos recorrido Muchísimo Hemos recorrido Muchísimo Pero muchísimo Ostras Pedrín Chaval Pero muchísimo En fin Vamos a ver Que se nos ha roto Esto No sé por qué Vamos a recargar Esto Un poco Esto Esto no puedo Vamos a ver Si hay algo Que también se haya estropeado Vale Vamos a cargar esto Vale Esto también Vamos a recargar Todo Y ya está La vida La vida La vida Que me han quitado Un montón Antes Y nada Vamos a investigar Un poquito A ver Que hay por aquí ¿No? ¿Esto qué es? Vale Eso es La base espacial La estación espacial Vamos a ir a este planeta Que tiene pinta Antes vamos a A poner esto A registrarlo Vamos a Vale Sistema Y hemos puesto Japlo 3 Japlo 4 Vamos a poner Japlo 5 Voy a poner todo En mi nombre Bueno eso me apetece En plan de Ja ja Japlo 5 Vamos a poner Japlo 6 No He puesto Japlo secas Me cago en la leche Vamos a poner Japlo 7 Japlo 6 Ahora mejor dicho Japlo 6 Perdón Japlo 6 Como odio escribir Con el mando De la play Japlo 7 Vale Y ya está Aquí hemos descubierto Algo ¿No? Vale Nos han dado Dinerito del bueno Y nada Vamos a meternos A este planeta Que es morado A lo mejor es porque Detrás hay algún sol O algo que dé Este tipo de luz Míralo No Ya no es morado Vale Vamos a llegar ya A ver que nos depara Este planeta En teoría Cuanto más cerca estés Del centro del universo Más peligrosos Son los planetas ¿Vale? Eso Es lo que he encontrado En internet Lo que he leído Por internet Me imagino que será verdad Tiene sentido ¿No? Porque supuestamente Cuanto más cerca estés Del centro del universo Más has avanzado Tú tecnológicamente Tus armas y todo ¿No? Vamos a aparcar aquí Y a guardar la secuencia Mira aquí tenemos Un poco de plutonio Vale Vamos a ver Cómo son los Centinelas Promedio Flora llenosa Fauna Numerosa también Vale ¿Dónde estaba? Está allá arriba ¿Vale? Vale Eso de Escudo ¿Qué es? Uy Vale Es el alfa Este O sea Si a este Si le damos De comer Probablemente Eso sea carbono Ahí estamos ¿Dónde está el animal? Vale Hemos descubierto otro animal Vamos a darle de comer No te muevas Coño No me deja darle de comer Pues nada Que le pete Vamos a guardar la partida Oh Un monolito Perfecto Aquí el plutonio Me viene perfecto Y nada Lo dicho Vamos a utilizar esto Que esto en teoría Es lo de guardar partida Lo que pasa es que me hago Un lío a veces Con estas cosas Vale No Esto es para detectar Todo lo que hay dentro De un radio De De la baliza Esta ¿Vale? Y por lo visto No hay muchas cosas Vale Allí Vale Está el El refugio allí ¿Vale? Y he detectado un monolito Yo No sé dónde está Ahora La verdad ¿Dónde está el monolito? Lo he visto antes Vale Esto es Plutonio Me viene muy bien Madre mía Con el inventario Del traje Qué pesadilla Vamos a dejar esto En serio Vale Es que estoy en el del Vamos a tirar esto Vale No tengo espacio libre ya Vamos a ver Titanio Nada Está todo lleno Pues nada Me tengo que aguantar Básicamente Así que vamos a coger la nave Y vamos a ir a los puntos Al refugio Porque en el refugio Creo que había cosas Para poder Encontrar los monolitos Y cosas de estas Así que vamos a ir allí Y a ver qué pasa Ahí está Vale Da toda la vuelta Estúpidamente Y nada Tardamos Lo que veis No creo que me deje hacer El turbo este No Vamos para allá Y a ver si está La baliza No sé cómo se llama realmente Pero mira Esto Vale Es esto Es esto lo que yo quería Me parece Antes de ir al refugio Vamos a parar aquí Esto es lo que yo quería Me parece Vale Nunca me acuerdo Si esto es para llamar A mi nave O es para Para que me descubra cosas Esto es para guardar Así que vamos a guardar ya Y aquí está el bug Que se para un ratito Pero bueno Vamos a Aquí Que es donde yo quiero ir Tenemos que crear Un chip de estos Vamos a tirar Es que el zinc Lo he comprado El Vamos a tirar Titanio Que tengo dos Vale A ver El chip este Hay que construirlo Vale Vale Si Esto es lo del punto de interés Vamos a buscar un monolito Y luego vamos a buscar uno de cada Vamos a buscar todo A ver donde está El refugio no hace falta Porque el refugio ya lo he visto Vale Monolito está allí Perfecto Una placa No pone monolito En serio hay un Vale Debe ser la serie este Que está haciendo ruido Vale Vamos a crear otro Vale Y vamos a buscar un refugio No Un Puesto colonial A ver Donde hay uno Vale Hay una Y Las otras dos cosas No las voy a buscar Porque Ya las tengo Ya las he encontrado Me parece El refugio está allí A la izquierda El naranja Bueno Me falta una de las dos cosas Que no sé Ahora mismo cuál es La verdad Pero me da igual Quiero ir primero por el monolito Otra vez Vuelvo a dar la vuelta Entera Me encanta Y vamos aquí A la placa esta Uy Está en todo el medio Chaval Vamos a aparcar Aquí mismo Ahí Aparcado Vamos para allá Y nada Vamos a activarlo Se activa Esto Si se activa Esto Y esto Creo que nos da Palabras No da mi mente Imágenes del pasado Antiguo del planeta Esta extraña Piedra Ha absorbido Los terribles Comienzos de los Geek Y su historia Parece querer escapar Desesperadamente Vale Mis conocimientos De los Geek Mi conocimiento De los Geek Aumenta Vale Alto nivel Está todo aumentado Como Vale Es que hay Geek Y My Big O algo así En plan Una cosa muy rara Son como dos Dos razas diferentes Y a ver como subo yo ahí A ver si llega El propulsor Vale Si llega Eso es gracias A la mejora Esa que he conseguido Extorsionando Entre comillas Al hombre ese Que tampoco sé Por qué le he extorsionado Pero bueno Vale No tengo combustible De lanzamiento Dime que tengo plutonio Lo tengo Perfecto Entero Vamos a Al refugio No A Si El refugio Vamos a ser el primero Que antes iba a ir Y al final no he ido Vamos para allá Estamos aquí Ya al lado Al lado Con la nave Sabes Están dando Ponía que eran 15 minutos Creo Vale No Nunca aterrizo Oh he aterrizado Donde el Si he aterrizado Ahí Ahora se gira Vale Perfecto Que bien Vale Vamos a entrar aquí A ver que hay Habrá una persona Digo yo No Si Hay una persona Vamos a ver Que pasa con esta persona Cliente Preciado Vale Dar Dar palmaditas A ser vivo la cabeza Disculparme por ser incapaz De ayudar Dar unidades Bueno Son 10 unidades Vale A ver que es Nueva tecnología Vale Esto es para la nave Vale Aumenta mi estatus Como geek O como geek Como queréis llamarlo Vamos a vender cosas Que tengo Tengo el inventario lleno En realidad Esto no sepa que sirve La piedra De lazas No la voy a vender Por si acaso Y vamos a ver El inventario De la nave Vamos a ver Si hay algo Que valga mucho Mira El tammy Vale un montón Aquí Hostias Esto es lo que vale Vamos a vender Esto Lo siento Y el tammy También lo vamos a vender El zinc No Porque lo voy a necesitar Y Ya está Vamos a ver Que es por aquí Que normalmente Aquí hay cosas Que me dan Tecnología Normalmente Aquí no parece Esto es Tu estatus aumentado Con geek Con geek No se como queréis Que Como lo llaméis vosotros Yo lo llamo geek No se porque Vale Vale Nada Y ahora vamos a ir Al Al refugio No A Esto Azul de la izquierda No se como se llama Ahora mismo Como se llama A ver Instalaciones de producción Vale A ver Que Que nos encontramos Por aquí Porque Me suena Que esto es En plan Tienda Básicamente Y ya está Pero bueno Si vemos Algo Podemos Algo interesante Lo podemos comprar Igual que Podríamos haber comprado Aquí también Pero bueno Vamos a A ir allí Ya que lo hemos descubierto Gastando un chip De estos Y vamos a ir terminando El capítulo Cuando terminemos De ver Que hay en las instalaciones Porque Ya se está haciendo Muy largo El capítulo No se cuanto Llevaremos Pero vamos Llevo grabando 45 minutos Que pasa Oye Esto va como Que se pilla No Vale Vamos a ver Aquí Que podemos Oh Eso azul Que es Ahí está El azul ¿Eso qué es? Porque desaparece Cuando me giro No sé Desaparece Cuando me giro El azul Eso En fin Vale Me parece Que me ha atacado Una planta De estas Raras A poner Que llegamos En 20 segundos Pero llegamos En 2 ¿Sabes? En realidad Vale Vamos a entrar Aquí Espero que esté Abierto Tío No hay que romperlo Joder Ya empezamos No se puede Oh Que pena Tío Pues nada Vamos a reventarlo Porque normalmente Aquí hay cosas Interesantes Uh Bien Tres Chaval Vale Ya está abierto Vamos a Vale Vale ¿Esto qué es? Pues nada Vamos a meternos aquí Y a ver que Vale Se ha aprendido la palabra aquí Acoplamiento Vale Vale Pues nada No me da nada Nos vamos a ir yendo Ya que esa cosa azul Desaparece de repente Vamos a darle de comer Vale Vamos a Investigar Temperamento Presa O sea En plan que huye Seguramente ¿Sabes? Estos son como perros ¿No? Parecen perritos Esto Que graciosos Vamos a darle de comer Que me apetece Darles de comer Vale Este está alimentado Mira Hay para guardar Ahí Y esto es para Traer la nave Creo Llamar nave Exacto ¿Esto qué es? Vale Esto es hierro No lo quiero Y ya me han cagado Cosas Los perros Los animales Estos Vamos a guardar Primero Y nada Chicos Vamos a dejar aquí El capítulo Guardando Aprovechando Que guardo ya La partida Espero que os haya gustado Me ha encantado Encontrarme El agujero negro Ha sido Super guay La verdad Y nada Espero que os haya gustado Lo dicho Esa semanita Arriba Like Y suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós Vamos a ver